Hyundai renueva el vallón con unas líneas que lo acercan a otros modelos de la marca. Cambios estéticos sobre todo lo acercan un poco más a lo que los clientes piden en un vehículo como este. También conocemos el nuevo Polestar 3, un vehículo 100% eléctrico de gama superior. Por su parte, nuestro equipo de pruebas ha tenido una semana exigente, con una comparativa entre los Peugeot 3008 y 5008 híbridos, una alternativa muy interesante. Además, se han subido a la moto para testar la KTM Duke 990.